Y nuevamente con más éxito, Rupera y su ritmo caliente Recuerdo aquella tarde, cuando pasábamos felices Tus ojos me iluminaban, y cariñoso estuviste Como olvidar aquel día, el más feliz de mi vida Me lleno de alegría, sentir que a mí había llegado El amor Y mientras iba a tu lado, soñaba que tú eras mío Tomé en mis manos tus manos, y cuando ya te quería Como olvidar aquel día, el más feliz de mi vida Me lleno de alegría, sentir que a mí había llegado El amor Digo mucho cariño, para la fin de la gente de Tumpe Y como olvidar aquella tarde, mi amor Para Constructora Blay R, de Carlos Caramillo Bollero Recuerdo aquella tarde, cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban, y cariñoso estuviste No olvidar aquel día, el más feliz de mi vida Me lleno de alegría, sentir que a mí había llegado El amor A ver si el público nos acompaña Y mientras iba a tu lado, soñaba que tú eras mío Tomé en mis manos tus manos, y cuando ya te quería Como olvidar aquel día, el más feliz de mi vida Me lleno de alegría, me lleno de alegría Sentí que me había llegado El amor Eso Y porque somos hijos sentidos Mary García Y mientras iba a tu lado, soñaba que tú eras mío Tomé en mis manos tus manos y cuando ya te quería ¿Cómo olvidar aquel día el más feliz de mi vida? Me lleno de alegría sentir que me había llegado el amor ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Y dónde está el cariño?